Buenas tardes amigos y bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las carreras de Epica TV Hoy tenemos Full House, Ghostswing Park, Laurel Park, Santa Anita y Golden Gate Fuse Disfrútenlo A la recta final de Ghostswing Park, dominando Frontier Mesa, se cuela también Grand Champagne pegado a la baranda interior Frontier Mesa con Paco López valientemente está en punta Grand Champagne por dentro y por la parte externa, Fiesta Bird vuelve a lanzarse contra el puntero Frontier Mesa con Paco está en punta, ventaja de tres cuartos de cuerpo y se le viene de extremo a extremo Ganó Frontier Mesa una gran carrera Segundo Fiesta Bird, tercero Grand Champagne, cuarto Towing, último No concluyó la competencia de Miss Angei Final de Ghostswing Park, dominando Summer to Remember En el segundo Majestad Row, African Heritage, peligroso está tercero y viene contra el puntero Summer to Remember en punta, African Heritage trata de comprometerlo por la parte externa African Heritage contra el puntero, inmenso contra Summer to Remember Aquí está la raya por fuera Lo liquidó African Heritage Segundo Summer to Remember, tercero para Majestad Row Hay fotografía, creemos que lo liquidó el tordillo por fuera Final de Ghostswing Park, domina Token que está crecida en la primera colocación Su enemiga será la número cero y va Bagginshar que corre mucho por la parte central de la cancha Domina Token, pero Bagginshar se sigue acercando hasta dos cuerpos y medio Bagginshar contra Token que se defiende, domina Token Bagginshar por fuera, inmensa, la va a pasar de viaje Ganó Bagginshar Segundo Token Tercero Estana pareado con Capiolani Queridos amigos, los invitamos a degustar la más rica y deliciosa comida internacional En Christine's Lee Restaurant Saboree los platos más exóticos de Asia Mientras disfruta de las carreras de caballos frente al Walking Ring de Ghostswing Park Christine's Lee Restaurant Abierto diariamente desde el mediodía y hasta las 11 de la noche Para más información, visite nuestra página web ChristineLee.com ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! 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 ...el centro y por la parte interna de Stary Dream siguen peleando la primera colocación Domina Fashion Bay por fuera Starley Dream queda en el segundo al pescueso en el tercero Prairie Wings y empieza a sacar ventaja Fashion Bay con Irado Ortiz queda en el segundo Starley Dream en el tercero Prairie Wings pero que va, se les viene la número 7 la de Jason Serby con Irado Ortiz ganó Fashion Bay, segundo Prairie Wings tercero Starley Day Dream cuarto para Beermatt tercero recta final de Ghost Dream Park dominando la número 7 Arneth Roll insiste, la tordilla la llegó a Distinti Blue y ahora atropella la llegó a Liana Zuckejana Liana Zuckejana por la parte de sentada de la cancha solamente necesitaba el pase ha pasado a liquidar con la estrella Irado Ortiz otra paridad ganó Liana Zuckejana segundo en la raya para Blue Magic ha pareado con Distinti Blue cuarto para Speed Star con Distinti Blue por el centro el 2 está desplazando Mustaqui se lanza también por la parte central de la cancha Mustaqui por el centro de la pista está desplazando y se cuela ahora por dentro Super Scat Daddy Mustaqui por el centro pasó a la punta ataca ahora Personal Time por la parte externa Personal Time contra Mustaqui que se defiende domina Mustaqui insiste Personal Time aquí está la raya ganó Mustaqui segundo Personal Time tercero Super Scat Daddy cuarto para el ejemplar Sur & Turf si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado te recomiendo a mis amigos de AV Florida Realty Group especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado ya sabes si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa no dudes en contactar a AV Florida Realty Group dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen la vuelta por sus redes sociales domina Sweet Mia la prueba Liz Bione está en el segundo Fili Gin King trata de lanzarse firme por la parte central de la cancha Sweet Mia se mantiene en la primera colocación Fili Gin King viene a buscarla por la parte externa y se va contra la puntera domina Sweet Mia la prueba Fili Gin King está a medio cuerpo Fili Gin King está al pescueso inmensa la va a pasar a la número 8 aquí está la raya por dentro ganó la llego en Sweet Mia segundo Fili Gin King tercero Liz Bione cuarto para la gran reserva y fotografía creemos que mantuvo ventaja el 8 insiste desde el tercero la llego en Iquivicio ahora sigue en cuenta el pase del 8 y la empera Miss Múnich que se va contra la puntera Miss Múnich contra la llego Eulian que trata de crecerse en punta Miss Múnich por segunda línea inmensa con Irada está pasando a liquidar viene volando Callao ahora para el segundo pero tarde quinta victoria para Irada ganó Miss Múnich segundo para Callao tercero Angel Michi cuarto para Tejers Christi ¡Hola! soy Oscar Correa con el equipo de trabajo de Cynthia Amp somos un equipo de trabajo bilingüe y trabajamos con muchos países de Latinoamérica tales como Argentina México Colombia y Brasil whether you're looking for luxury home or equestrian property call the Cynthia A&A team when you're ready to make a move la recta final de Ghost Reef Park se complica la prueba domina Barbies King insiste el ocho el ejemper Looking at Roses y trata de atropellar Drulis por la parte externa junto al ejemper Traffic Troubles por la parte central de la cancha pasó el ejemper Looking at Roses y viene volando Crypto Gol por dentro domina el ocho con Irada Ortiz su sexta victoria ganó Looking at Roses segundo Crypto Gol tercero para el ejemper Drulis cuarto Traffic Troubles ¡Qué clase de carrera Irada Ortiz! ¡Gracias! Los esperamos el miércoles para abrir la semana con un buen pie por supuesto con todo el equipo de Ipica TV ese día estarán pronosticando el hipódromo de Ghost Reef Park así que los esperamos el próximo viernes por acá por Ipica TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!